¿Qué está pasando con Bitcoin? Hoy estamos hablando de Bitcoin, estamos hablando de trading y de inversiones principalmente porque les estoy comentando, creo que en un video anterior les había comentado que yo estoy entrando a Bitcoin fuertemente y les quiero comentar el por qué. ¿Qué está pasando específicamente hoy con Bitcoin? Hoy hubo una entrada enorme de volumen a comparación con lo que estaba pasando en días anteriores y quiero que me entiendan el por qué tomo estas decisiones. Nuevamente, esto no es ningún tipo de asesoría financiera, cada uno tiene que hacer su análisis, cada quien toma sus decisiones del por qué entra en el mercado, entonces quiero quedar claro con eso. Pero bueno, entonces ¿qué está pasando con Bitcoin? Acaba de entrar bastante volumen en el mercado. Aquí no se ve tanto, ahorita lo vamos a ver en lo que sería la gráfica diaria. Aquí claramente podemos ver un spike de volumen en esta área. Podemos ver obviamente una fuerte vela alcista. Queremos ver cómo cierra esta candela diaria, esta vela. Eso es lo que nos va a dar mayores indicios. Igual podemos ir a timeframes menores de una hora para tratar de tener mejores ideas de cómo se está desarrollando el precio. Cuando estamos trabajando con temporalidades es bueno ver diferentes temporalidades porque si tenemos idea de dónde están los soportes, de dónde están las resistencias en diferentes temporalidades y ver si fue efectivamente un breakout o simplemente es un tipo de fakeout. O sea, como que simplemente el precio rompe pero eventualmente va a regresar. En este caso vemos en velas de temporalidad de una hora que el precio se ha mantenido por arriba. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con Bitcoin? Primero que nada, yo utilizo Bitcoin como swing trading y como inversión. Me refiero al hecho de que yo lo veo a largo plazo. Swing trading, cuando veo que tengo ganancias, la saco. Inversión, en el hecho de que me permito también estar mucho tiempo y soportar a veces pérdidas porque yo veo la ganancia a largo plazo. Algo que dice Warren Buffett es que hay que comprar cuando las personas tienen miedo y cuando las personas están ambiciosas hay que vender. Exactamente es tener miedo cuando las personas tienen avaricia y tener avaricia cuando las personas tienen miedo que es similar a lo que dice Barron Rothschild y muchas otras personas honestamente es como una frase muy común que el momento para comprar es cuando hay sangre en las calles. Ambas tienen pues la misma lógica que básicamente hay que analizar las fundamentales. Buen análisis técnico después de varios meses que nos está dando indicios de oportunidades, de que hay movimiento. Veníamos de haber roto un soporte que se rompió claramente con fuerte volumen, con fuerte acción del precio, un rompimiento fuerte de este soporte y los moving averages, que en este caso son moving averages de 300 y de 200, los movimientos pues estamos por debajo de ellos cuando anteriormente estábamos por arriba, lo que podemos considerar un mercado alcista que obviamente estuvo sobreextendido. Este tipo de tendencias son peligrosas. Cuando el precio genera estos movimientos súper parabólicos es mejor tomar en cuenta, ya tomar una decisión de venta. Pero lo que les quiero hablar hoy el día de hoy es de fundamentales. Tenemos análisis técnico, claramente. Podemos ver resistencia a soportes, podemos ver que el mercado estuvo bajista. Estamos en un bear market, conocido como un mercado bajista, mercado de osos, le dicen. Pero si vamos a las fundamentales, eso es lo importante. Y lo que les comentaba sobre Warren Buffett, queremos ver que se haya perdido el optimismo. Queremos ver que toda la etapa anterior de personas que estaban hablando de Bitcoin, que todo el mundo quería entrar a Bitcoin, que todo el mundo estaba ya invirtiendo en Bitcoin, que tal vez hasta el vecino de ustedes hablaba de Bitcoin, tal vez las personas en el trabajo hablaban de Bitcoin. Todo el mundo estaba conversando sobre eso, estaba hasta en las noticias, estaba en todo lado. Y los mercados funcionan de esta manera. Si todo el mundo está haciendo exactamente lo mismo, no es rentable porque no hay dinero para todo el mundo. Tiene que unos ganar y otros perder. Si vemos que todo el mundo está entrando, ¿qué va a pasar? Ballenas, personas, grandes, adineradas, instituciones, otras empresas, Goldman Sachs, lo que sea, suelen más bien tomar decisiones contrarias. Son las que venden en esos puntos que les comenté. Puntos de sobreextensión, puntos de sobreeoptimismo. Luego vienen etapas del ciclo del precio, que es donde las personas psicológicamente pierden fe, entran en temor, entran en una etapa de miedo, empiezan a vender rápidamente. Algunos no han perdido aquí la ilusión. Otros completamente llegan a una capitulación, que es en momentos donde más bien dicen, esto no va a servir para nada, esto fue una estafa, esto es un scam. Cuando llegan esas opiniones del público general, cuando más bien vemos que las personas pierden la fe en algo, cuando un activo, una acción, en este caso, lo que sería una criptomoneda, Bitcoin, empieza a tener esas opiniones, es cuando más bien vemos que hay sangre en las calles. Y lo que queremos ver es no solo sangre en las calles, porque obviamente hay eventualmente activos que sí están hechos para morir, como fue claramente Bitconnect, o siempre van a haber burbujas, que sí realmente son solo una burbuja. Pero lo que tenemos que analizar son las fundamentales. Ahora, ¿qué fundamentales hay? Se ha mejorado la industria enormemente, la tecnología ha avanzado bastante, los wallets, donde se almacenan las criptomonedas, han mejorado un montón su tecnología, y también el software en general es muchísimo más atractivo para el público ahora, más fácil de utilizar. Inclusive en el caso de Venezuela, que crearon su propia criptomoneda, el Petro, que estaba destinada al fracaso, no funcionó. Ahora se encuentra en situaciones donde más bien están considerando utilizar Bitcoin como criptomoneda oficial. Algo así es inédito, algo que ocurriría por primera vez en el mundo. Oficialmente un gobierno utilizando una criptomoneda como transacciones, es claramente buena noticia para criptomonedas en general, y Bitcoin definitivamente. Ya muchas personas en Venezuela utilizan lo que es Bitcoin como manera de transaccionar, puesto que la hiperinflación que se encuentra en el país no les permite muchas otras opciones, no pueden confiar en el Bolívar, tampoco en el Petro. Bitcoin ofrece una excelente salvación en esos casos, ya que si Venezuela se ve obligado a tener que aceptar Bitcoin como una manera, ya que la mayoría de sus ciudadanos la utilizan, y es una manera, la única manera que se ofrece para mantener el valor, el valor ante la hiperinflación, es probable que Venezuela tenga que utilizar medidas como estas. Y si el país realmente toma esta decisión, sería pues algo muy positivo para las criptomonedas. Todas estas cosas se analizan y hay que tomar en cuenta si realmente pintan algo positivo. Y esos son solo primeros pasos que se van dando. Obviamente no todo el mundo está pendiente de eso, pero por eso hay que estar pendiente de las fundamentales cuando vamos a hacer una inversión o un swing trade. En mi caso, yo he estado entrando en diferentes puntos donde he considerado que el precio está regalado. ¿Por qué? Porque yo sé que Bitcoin tiene muchas posibilidades de crecer a largo plazo. Ahora, cada quien tiene que analizar dónde entra. Yo me he expuesto a riesgo, sin duda. Recuerdo que yo utilicé lo que era esta línea de soporte para tomar puntos de entrada en lo que yo sería que consideraba ir acumulando capital en lo que es Bitcoin. Porque el precio había llegado a un nuevo bajo, a un retroceso de casi un 80%, tomando en cuenta este punto, que eran 20 mil, un retroceso de un 75%, que es esta zona de alrededor de 6 mil, donde ya habíamos tenido un soporte y tuve cierto detenimiento del precio para poder entrar en esta zona. No logré sacarlo al target que yo esperaba, que era más o menos alrededor de este Moving Average, donde ahí yo esperaba sacar ese target. El precio se mantuvo en esta zona. Este pico me terminó sacando el trading positivo. Tuve que soportar esta distancia, que fue bastante. Ahora, mi idea era obviamente que no fuese un breakout esto. Bueno, en este caso, ¿qué lo fue? Ahora más bien he considerado entrar de nuevo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando entré, cuando vi que las fundamentales estaban fuertes, cuando vi que estaba la industria mejorando un montón de lo que es sus sistemas. En Bitcoin se están mejorando las transacciones. Poco a poco hay mayor aceptación. y lo que es también Lightning Network, que es un método para realizar pagos de manera más efectiva, cada vez hay mayor aceptación, más nodos en el sistema. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos casos? Cuando las cosas van mal en cuanto a precio y van bien en cuanto a fundamentales, es cuando analizamos invertir en algo. Es cuando sabemos que hay sangre en las calles porque las personas han perdido la fe, porque el precio lo demuestra así. pero queremos ver la industria y esto no es solo Bitcoin, esto es cualquier inversión a largo plazo, mediano plazo, en algunos casos un swing trade también. Aquí el problema es que yo no he tenido un soporte claro. El único soporte era un moving average si lo vemos en el caso de una semana, este moving average de 200 weekly, el moving average o la línea promedio semanal de 200 sí muestra un estilo de soporte. Yo de igual manera coloqué entradas no exactamente en el punto del moving average, creo que lo coloqué por acá, coloqué un porcentaje bastante decente de mi capital, no es nada exageradamente grande, pero sí un porcentaje que considero que vale la pena arriesgarlo porque el precio estaba bastante barato. Y ahora, viendo lo que está pasando con el volumen, esto nos da, ahora sí, no hay información todavía, ¿qué significa este volumen que ha entrado? Significa que han entrado muchas personas al mercado. Significa que el mercado nuevamente está reviviendo poco a poco. Esto puede ser un breakout o puede ser un fake out. Break out porque tenemos aquí una clara línea de resistencia que podríamos ver con anterioridad en diferentes puntos, podemos marcarlo mejor así. Diferentes extremos donde tengamos más lógica suelen ser estos dos puntos con estos dos puntos, con estos extremos, con estos otros dos puntos de la base de la candela, teníamos aquí un extremo que el precio venía acercándose y siempre una resistencia y un soporte atrae o repele el precio. Esta resistencia estaba atrayendo el precio y eventualmente lo que hizo fue repelerlo al otro lado. Es un breakout con volumen. cuando esto sucede tenemos que abrir los ojos y esperar un punto de entrada. Ahora, el punto de entrada normalmente cuando es trading o day trading cuando se tratan de cortos plazos me gusta esperar un retroceso a la línea de soporte. En este caso el precio se encuentra en un punto tan extremo que es poco probable que regrese hasta acá. Un buen punto sería más bien buscar un moving average o otra resistencia o soporte que nos indique un buen punto de entrada si lo que queremos es tomar un trade. En este punto yo ya no entraría al menos de que vea un poco de detenimiento. Quiero ver que el precio se detenga un poco más genera un poco de consolidación como lo está generando en este caso y tal vez un retroceso a lo que sería esta zona de acá. Encontrar un nuevo soporte basado en puntos como extremos anteriores que eso es lo que nos permite entonces tomar decisiones. Y si se da entramos y si no pues no. Ahora esto no significa que el mercado ahora va a ser alcista significa que entró volumen. Existen muchas razones por las cuales mercados como estos que no son regulados donde inclusive exchanges ballenas personas con mucho dinero instituciones pueden invertir y mover el precio a su favor. O sea inclusive Coinbase inclusive lugares de cambio de criptomonedas pueden mover el precio a su favor. Obviamente no a estos niveles siempre a veces puede ser inclusive una noticia existen muchas razones pero para esta cantidad de volumen que es lo que estamos viendo una barra de volumen mayor a las anteriores donde prácticamente nos están dando indicios de que hay un movimiento importante es lo que queremos ver. Ahora los puntos de entrada pueden variar como yo les comenté ya había entrado anteriormente pero ahora igual estoy con más interés de entrar. simplemente quería comentarles lo que está pasando con Bitcoin porque hay un surgimiento porque hay un breakout no es algo que se sabía no es algo que nadie sabe esto simplemente trading se trata mucho swing trading no se trata de adivinar el futuro se trata de estar pendiente de lo que está pasando y cuando tenemos oportunidades se aprovechan es saber que en el momento que la acción del precio y el volumen nos indica algo importante es cuando comenzamos a buscar oportunidades podemos buscar oportunidades para entrar en un rebote en este moving average podemos buscar como les mencioné esta resistencia anterior y ver si hay una validación si el precio nuevamente rompe y testea ese es un buen punto de entrada y los puntos de salida depende de cada persona en mi caso yo estoy dispuesto a sostener Bitcoin porque yo quiero acumular Bitcoin si una persona lo que quiere es sacar una ganancia pues en ese caso va a tener que buscar un siguiente punto una resistencia o un soporte donde el precio pueda llegar y sacar la ganancia en ese punto no simplemente sacarla porque si aquí es importante ver cuáles son los obstáculos los obstáculos que tiene Bitcoin en este caso son este moving average luego esta resistencia y esa resistencia había servido de soporte varias veces lo que indica que es una resistencia importante no sabemos que va a ser Bitcoin en esta sección puede generar un breakout igual de fuerte pero lo vamos a ver con el volumen entonces bueno simplemente unas opiniones que quería agregar sobre lo que está pasando en Bitcoin un mercado al cual me gusta en el cual invierto y hago swing trading también y quería darles mi opinión y algo de información al respecto cada uno tome sus decisiones su análisis no se basen solo en mi opinión para tomar este tipo de decisiones la idea es aprender cómo tomar nuestras propias decisiones si están interesados siempre les dejo links abajo de información únanse a mi lista de contactos ahí les envío información sobre day trading swing trading cómo hago análisis en general entonces nos vemos en un siguiente video amigos chao chau chau Gracias por ver el video.